Bienvenidos a un nuevo programa de Mirada Cultural. Gracias a la Corporación Cultural de Ancud, su presidente, don Carlos Gómez Miranda, a este canal, Canal del Sur, Canal Regional. Y hoy ya, día 29 de diciembre, nos toca poder despedirnos ya del programa Mirada Cultural sin decirles que nos vemos un 2024, fue un 2023 en lo personal difícil. Quiero agradecer a Patricio Santana, quien fue un tremendo apoyo, don Carlos Soto, Alex Carcamo también, un tremendo equipo, los cuales me apoyaron mucho en un momento muy difícil que tuve que pasar en el 2023. Agradecer también al tremendísimo amigo y abogado, Rainer Daroch, que tiene que tener cuatro abogados encima para que le gane, si no me le gana nadie, cualquier cosa me escriben. Agradecer a la Corporación Cultural por el apoyo que recibió este año, a mi familia, a mi hijo, la persona que me ayudó y me da contención también, Fernando, a la adoro con toda mi alma. Agradecer a las personas que estuvieron en el momento más difícil que tuve que vivir en el 2023 y me han ayudado hasta el día de hoy a salir adelante, así que tengo un tremendo equipo a mi lado, el cual está atrás de cámara, no se ve, solamente para los chascarros se ven. Y bueno, quiero dejarlo, agradecerles a todos en realidad y también a ustedes mismos los entrevistados, que recibí más de 200 mensajes en mi Facebook. Dije gracias en general, yo creo que ustedes entienden. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo, que hasta el día de hoy me envían WhatsApp con cariño y todo, así que un beso gigante para todos los entrevistados, porque la amistad continúa, no es solamente una entrevista. Y en esta oportunidad los quiero dejar con don René Lorca, multifacético, un cubitano, no les voy a contar más. Mejor veanlo ustedes aquí en Mirada Cultural. Bueno, yo soy nacido en Ancú, hace varios lustros. Estudié en el Seminario Conciliar de Ancú, desde primero a sexto año de Humanidades, por lo que nos convoca acá la parte artística. En el seminario ya trabajaba yo en tallados en madera, siendo estudiante. Posteriormente me fui perfeccionando cuando venía a las escuelas de verano desde la Universidad de Chile, desde el año 66 hasta el 72, que en la escuela de canteros que estuvieron algunos años viniendo acá, en forma de todos los veranos. Con ellos perfeccioné dibujos, figuras humanas y otras alternativas del arte. Yo trabajo en piedra, trabajo en cierro, y eso la escuela de canteros me dio algunas líneas, después lo he ido perfeccionando con el convivir con otros artistas de nivel nacional y local igual. Así que eso es una parte artística. Ahora yo fui trabajador en el diario La Cruz del Sur, que mucha gente no sabe. Trabajé como corrector de pruebas, se llama, cuando el padre Eberma hacía. Posteriormente ahí trabajé un poco tiempo en la linotipia y como en ese tiempo no había fotografía, entonces yo hacía los trabajos en fotografía para el diario en linoleum. Te hacían negativo y te pasaban en el rodillo de la linotipia para que salga en positivo. Tengo registro de eso. Trabajé como tres o cuatro años con él, con el padre Macías. Además que nos unía una amistad muy grande con él. Éramos muy conocidos. Era de casi todos los domingos ir a la casa de mis padres a almorzar, a tomar once, o yo viajar a Chonche a acompañarlos, porque con su familia Álvarez Macías fuimos muy amigos. Fuimos compañeros de música, de canto y de muchas entretenciones que tuvimos con la familia Álvarez Macías de Chonche. Y como digo, ahí trabajé. Después de eso trabajé en Caritas Chile. Fui el jefe administrativo de la provincia. Ya. Hasta el año 70 cuando se me dio el gobierno de Salvador Allende. Ahí quedamos cesantes. En ese tiempo hubo que buscar pega en otros lugares. Claro. Entonces concursé al Hospital de Ancú. Y en octubre quedé trabajando en el Hospital de Ancú en un concurso público. Trabajé 45 años. Uy. Creo que el único que he trabajado tantos años no. Seguro público, ¿cierto? Bueno, ahí en el Hospital de Ancú fui funcionario de carrera porque trabajé como secretario, administrador de hospital. vivimos una perfección como jefe de mantención en Santiago sobre calderas, sobre oxígeno, sobre aire acondicionado. Todo eso lo manejo yo y la última capacitación grande que tuve fue en Quillota para la Cámara Hiperbárica. Ahí se cerró el ciclo ya porque ya estaba haciendo ya tiempo para jubilar. Y en el hospital, como decía, fui jefe administrativo, subdirector administrativo por cinco años, jefe de SOMED, cinco años, que organicé el SOMED acá. Yo me fui a preparar a Temuco, a la Cuánto de Salud Sur de Temuco. Ahí estuvimos seis meses preparándonos para hacer andar la nueva modalidad de salud que venía en el año 82. Así que con lo de salud lo conozco desde muchos años y tengo mucha información que la comunidad y nadie lo conoce. Es importante, pero como ahora nos atinge lo que es lo del arte, conversaba con el arte. Eso también quiero hacer mención para Chiloé y en realidad para todo Chile, porque somos todos uno. Usted realizó la goleta de Ancud en la Costanera, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue tremendo. ¿Nos puede contar a los televidentes y a mí qué lo motivó? Y también felicitarlo porque es un ancuditano digno de destacar. La goleta de Ancud, ese fue un proyecto cuando se normalizó, se hizo la placeleta goleta de Ancud. Ahí hay un poco de historia que voy a contarle así, sumisamente. Cuando llegó la escuela de Cantero, asumió la responsabilidad de hacer varias obras ahí en la Costanera. Desde murales pequeños a un pescado que después se desapareció y quedó pendiente en hacer un mural al frente, donde está lo que era el seminario, al frente con conchilla y piedra. Eso quedó, no se hizo. Entonces, después, antes de mí, el señor Zanzana hizo una boleta que estuvo ahí donde estaba el pescairo. El pescado era que por la boca le salía el agua, era una pileta. Así que eso quedó inconcluso. Después se cubrió la boleta que hizo el señor Zanzana y después hubo una remodelación en el periodo de... No me acuerdo cuál era el alcalde, pero se hizo la remodelación y a mí el contratista me buscó para que le haga la boleta. Entonces, a través de Pepe Ulloa, me consiguí los planos. Yo tengo los planos de la boleta Ancú. Él los consiguió en el museo, en el Instituto Geográfico. Ahí tengo. Y yo tengo los planos porque había que hacerlo a escala. Claro. Entonces, trabajé... Bueno, como todo contratista quería que se lo hagan en un mes, no me han alcanzado a hacerlo. Así que le pedí dos meses y se hizo... Lo hice soldando, porque yo sé soldar, cortar y todo, no tengo ningún problema para hacerlo. Y lo hicimos como estaba el plano, con los dos cañones, con su bodega, con todo, pero abierta, para que la gente vea cómo era así. Y se instaló, pero ahora está muy deteriorado. O sea, no ha tenido mantención. No ha tenido mantención. No, y además que aunque tenga mantención a la orilla de la playa, ahí con el agua de salir, eso no iba a durar más de un año, dos años. Pero, hablando de la boleta Ancú, tengo un proyecto. Ya. Y ojalá que las diez comunas tuvieran una boleta Ancú. He conversado en forma extraoficial con algunas comunas. Como la comuna de Alcaue, hacer una boleta Ancú, no la misma que tenga, pero hacer una semejanza. Para cada región, para Castro, para Quellón, para Chao, donde ellos quieran, ellos pueden postular a proyectos, lo pueden hacer, porque yo se los hago. Y se hace de distintas formas, pero que con el sello de la boleta Ancú. Es lindo, yo creo que en Ancú son pocas las personas que dan tanto por la comuna. Por eso, al día de hoy, nos convoca esta conversación con usted, porque teníamos que destacarlo. Porque es una persona que se destaca en Ancú. También quiero que los televidentes sepan, y yo también, de dónde viene la parte artística, de cuándo comienza, y con qué comienza, cómo, que nos cuente. Bueno, esto, como digo, es algo innato. O sea, yo creo que mi padre trabajó en varias labores, y en una de esas trabajó, haciendo un poco de historia, en un aserradero, que está donde está, en este momento, de la Shiel, más acá. Hay un camino ahí que dentro de la población, ahí había un aserradero, y había una línea del tren que dejaba, el tren que se iba a Castro, ahí dejaba la madera. Entonces, mi padre era clasificador de madera. Y él me contaba, le me contaba de que ellos estaban, trabajaron ese tiempo, sacando madera, pero esa madera había para Europa, lo llevaban para Alemania, para el tiempo de la guerra. Llevaba todo lo que es luma y tepú. Entonces, lo cortaban, no fue mencionado, lo subían en chata, y el barco estaba afuera de la isla Cochino, y ahí lo cargaban y se lo llevaban. Entonces, por ahí, mi padre me enseñó a clasificar madera, cuál era la telpú, la luma, el coibo, el alerce, el avellano, el mañío. Entonces, yo creo que por ahí empecé a trabajar. Pero yo no tan solo he trabajado en eso, sino que yo fui músico muchos años, fui integrante del Orfeón Instrumental, 13, 14 años. Yo arreglaba los instrumentos del Orfeón, yo era el luthier de ellos, pero los arreglaba. Estuve en la orquesta Black Union, estuve en la otra orquesta Blue Cat que había, y en una donde tocamos con un norteamericano de jazz, los jazzeros de Chiluay. Así que, pero la música era un pasatiempo más, pero lo que a mí me atraía era el tallado de madera. Por decir, por algunos vistas que me acuerdo, yo fui tallador de Douglas Tonkin. ¡Mire! Don Douglas Tonkin me buscó a través del obispo Juan Luis, porque yo a la catedral actual, esa catedral se hizo una virgen grande, con una mano que estaba estirada, invitando a los fieles que adentren. Esa lo sacaron después porque se transformó, y esa lo hice yo con don Raúl Subiabre, y ya falleció. Entonces, esa, por ahí me conoció, y me preguntó si podía hacerle algunos trabajos, así que yo le dije que sí. Le hice los trabajos, quedó entusiasmado, y después me dijo si le podía hacer unos trabajos para sus familias, para sus hijos, que estaban en Estados Unidos. Le dije que también podía hacérselo. Entonces, me vino la madera de Estados Unidos, en cajas, todo bien como viene de allá los norteamericanos, y yo le tallé todo lo que es fruta, peras, manzanas, uvas, eran como 14 trabajos que le hice. Posteriormente, en el fundo de Pumalín le hice varios trabajos, y después también le hice el trabajo para unas cajas que tenía en Puerto Ara. Así que, ahí lo conocí a él, y él me quería llevar a trabajar allá, a Chaitén, pero yo no estaba trabajando acá, allá con familia, no se iba a mover de acá. Así que ya lo deseché. También a través de eso, el obispo Juan Luis tenía que hacer una visita al Vaticano. Entonces, me pidieron que le podía hacer un copón, un copón tallado. Y ellos, el don Miguel Barrandegui Boasier, él hizo el diseño, y yo se lo tallé, y cuando el obispo fue para allá, se lo entregó al Papa. En esos años. También, como heito, le traje al distrito naval Chiloé. El distrito naval Chiloé corresponde desde Valdivia a Aysén. No sé si ahora estará modificado. Entonces, todas las naves tienen un logotipo. Entonces, a cada una de esas le hice yo, aparte de eso, le hice el logotipo. Y también, la radioestación naval de Puerto Montt, que todavía está ahí el logotipo, tiene como un metro veinte o metro treinta. Y después de eso, el encargado de la armada de Puerto Montt, un contraadmirante que había, que me conversó conmigo, me dijo, si le podía hacer trabajo a la isla, Pistos, Nueva Gilenos, allá en Ternalvigle, en Puerto Toro, donde estaba la radioestación naval. Así que me mandaron a hacer los trabajos. O sea, tenía mucho, pero mucho, pero mucho trabajo. Aparte que le trabajaba a la Municipalidad de Ancú, porque yo era el tallador de la Municipalidad. El escudo de Ancú lo habría hecho, no sé, no ciento, pero decenas de veces. Y eso también, al gobierno militar que había, también de repente me mandaban a hacer trabajo, porque ya conocían mi trabajo. Y fue tanto así que el ministerio me invitó por quince días a exponer a Santiago, en el ministerio. Llevamos trabajo, estuvimos allá. Y, bueno, lo que llevamos lo vendimos todo. Y también un hito bien importante, cuando se convirtió en el gobierno de Allende, hubo una reunión de artistas de toda Sudamérica, y de muchas partes del mundo. Y a mí me buscaron para que hicieran una escultura, un tallado, que en representación de Chiloé, con dos artistas más, con González y el señor Paredes. Entonces yo hice una escultura, me acuerdo, una escultura como 50, 60 centímetros, una pincolla estilizada, y esa estaba expuesta en el... Cuando uno hizo su primer discurso, presidente Allende, ahí nombró a los artistas que participaron en esa junta. Ahora era la junta y después tuvo la junta militar, y ahora creo que se llama algo de Gabriela Mistral. Y después de ver esta linda entrevista con una tremenda persona, don René Lorca, saltamos a Coqueus de Main, quien es un tremendo músico, bancuitano también. Tuvimos la posibilidad y la oportunidad, y le agradezco de estar en su estudio, y el día de hoy quiero que podamos apreciar parte de la entrevista en este recuento. Y ya, 29 de diciembre, para decirle adiós al 2023 y recibir con todo el 2024. Vea la entrevista, extracto la entrevista acá, en Mirada Cultural. Quiero que nos puedas contar a los televidentes y a mí sobre tu vida musical, cómo empezaste, tus creaciones, y por qué cabrón musical vas. Bueno, mi vida musical comienza desde que abrí los ojos al mundo por primera vez. ¡Ay, qué lindo! Por parte de familia. Yo ya soy la cuarta generación de músicos y artistas de toda mi familia, patria. Mi madre, folclorista, guitarrista desde los seis años. Viajaba de una ciudad a otra con su guitarra en tren. Y mi padre también guitarrista, enfocado en la música del rock también. Él me contó de que aprendió a tocar desde los doce. Entonces, desde muy chiquitito, muy pequeñito, yo siempre vi a mis padres haciendo música, hasta que comienza lo mío, a, digamos, involucrarme en esto. Entonces, me acuerdo cuando compraron micrófono para hacerme cantar. Y yo cantaba junto con ellos. Recuerdo que también cantaba en el colegio. Mi madre con mi padre igual fueron al jardín infantil cuando yo era pequeñito y también igual me hacían cantar. Y luego viene la parte instrumental. Entonces, ahí me empiezan a enseñar guitarra. Mi madre me empieza a enseñar todo lo que era la guitarra folclórica, la guitarra acústica. Y mi padre la guitarra eléctrica. Y de eso tengo un antecedente súper clarísimo, que es una fotografía que tengo acá, que verla para mí me emociona mucho. Que este, digamos, soy yo en mis inicios artísticos. Aquí estoy con la guitarra eléctrica, que tenía mi padre en aquella época, junto con la gran reliquia, un Fender, Sidekick, Reverb, 95, de los años 90, que es el que está aquí al lado mío, acompañándome. Me lleva acompañando toda la vida. Empiezo a tocar también piano. Ya empiezan a enseñarme piano y todo eso. Y luego ya comienzo a involucrarme con las influencias musicales, donde empiezo a sacar las primeras canciones, aprender las primeras canciones. Con mi madre ensayamos mucho las canciones de Sui Generis. Para mí la canción Rajuña las Piedras fue mi canción de cuna prácticamente. Claro. Y mi padre me enseñaba, digamos, las escalas musicales y todo eso en la guitarra eléctrica. Y en el piano igual los acompañaba también y cantaba harto. Luego, en mi crecimiento artístico, recuerdo que por una tarea que me dieron en una clase de lenguaje, había que... Ah, necesito decir esta parte que es súper importante. Dígla, mamá. Me acuerdo de que la tarea de lenguaje viene después. Recuerdo mi primera composición que fue cuando justo yo me demoré como una semana en entrar a clases en marzo y ya la profesora de Ciencias Naturales había dado todas las tareas y quedaba la última que nadie la quiso tomar, que era crear y componer una canción hacia los pescadores que estaban pasando por el problema de la marea roja. Y me tocó mismo. Entonces ahí compuse algo similar como al gorro de lana pero con una letra en apoyo hacia los pescadores. Recuerdo que esa fue la primera creación. Y también fue la primera vez en que me enfrentaba un público que eran mis compañeros de curso. Y igual esta parte es triste porque ellos se rieron. Se rieron un poco pero eso no me impidió seguir adelante. Obvio. Yo vi lo que había hecho vi lo que había compuesto que inclusive ni siquiera fue la primera vez porque aquí es donde te llegan los recuerdos del pasado. Claro. Me acuerdo que en el jardín infantil también pasó algo similar pero ahí no hubieron burlas ni nada. Teníamos que todos cantar una canción que habíamos escuchado en la radio y yo quedé en blanco. Y en ese momento me puse a improvisar algo en el momento. O sea, ya desde chiquitito venía como claro, por si eres la cuarta generación de artistas en tu familia eso se lleva. ¿Te fijas? Entonces volviendo hacia hacia allá la enseñanza básica que fue digamos en el momento en que compuse la primera canción eso me quedó. Y después yo en mi pieza componía canciones retazos de algunas letras y las pegaba en la pared. Después sucede de que ahí viene la tarea una tarea del lenguaje teníamos que escribir un poema inspirado en las oscuras golondrinas de Gustavo Adolfo Becker. Escribí un poema. Me gustó escribir poesía. Me encantó esto y ahí te fijas el espíritu el alma artística empieza como ya a emerger. Me encantó esto de escribir y yo escribía y escribía escribía poemas casi todos los días lo que sentía de repente también fue una manera de expresarme en lo amoroso lo sentimental por ejemplo alguien que te llamara la atención algo así tú llegás escribí una carta y yo siempre escribía poemas y todo. ¡Ay qué lindo! Y siguiendo con esto más adelante yo justo quería cantar canciones en público y me decían a veces oye ¿por qué no vas con tu guitarra a un local y te presentas ya en una época más madura ya? Porque yo cantaba a algunas personas compañeros de curso de repente en la enseñanza media cantaba y ellos valoraban ahí ya ya fue distinto en la básica cuando se rieron ya era más como un impulso o sea atrévete hazlo dale y ya en una época más madura mirando un poco algunos artistas locales y todo eso yo justo le dije a alguien tú me ves ahí parado en ese escenario y me dijo si tú cantás deberías y mandarle no más y ahí empieza el tema de que de que como que ir solo te hartas solo a los leones como que igual te involucra esto de me gustaría con más músicos no yo solo con la guitarra entonces justamente llega la batería a mi casa ya justo de de todos los instrumentos que ya tenía batería y empiezo a reclutar artistas entonces algunas personas te decían no es que es que tu estilo como que no me llama la atención y todo eso ya no te preocupes y hubo gente que se atrevió y confió que fueron los primeros integrantes con los cuales formé una banda ¿qué banda? bueno es un nombre francés porque está inspirado en en una película que se llamaba Ángel Negro ya y de Jorge Holguín de Jorge Holguín yo soy bien admirador de las películas del cineasta chileno Jorge Holguín y y yo quería que Ángel Negro sonara distinto Black Angel en inglés no suena muy simple ¿por qué no francés? entonces Angel Noir nadie lo pronunciaba así todo el mundo le decía Angel Noir porque así se leía entonces mataban al tiro así se leía hubo una vez un presentador que me lo preguntó me dijo ¿cómo lo digo? y yo se lo dije y lo dijo algunos le decían Angel Noir ya entonces claro y me di cuenta que el nombre quizá era muy complicado pero pero el nombre ya está hecho entonces comencé con las presentaciones con mis compañeros y fue bien recibido con el público con la gente a todo el mundo le gustaba y ahí teníamos la propuesta escénica y y con los chiquillos me dicen oye Jorge sería bueno el tema de las canciones propias tirarla ya empecemos a crear y ahí yo creé la primera canción para la banda para el estilo de la banda que fue Te Morderé ah sí y la otra fue Corazón de Hombre Lobo mira o sea ¿por qué partió con Te Morderé? sí porque nosotros tocábamos una canción de un grupo mexicano que ahí vienen las influencias musicales sí Ana Banta Trágico Ballet Luto Luna de Cáncer que eran bandas digamos con música en español y también bandas chilenas como Aldea Roja Jesucrisis ya que también fueron como influencias y otra del toque digamos internacional que Bauhaus Nosferatu Lacrimosa The Cure The Cure The Smith Morrissey Elvis Presley también y un sinfín de una gama de música ochentera perteneciente al género del post-punk Dark Wave y otros estilos como el rockabilly y rock and roll también que se iban desde cuándo que estás creando canciones y desde cuándo que eres un tremendo músico encubicano desde que empecé a darme a conocer con la banda y también sucedía de que ahí despertó como como ese torbellino de ideas donde ya pasaba de que claro como teníamos ensayos y todo lo otro yo quería presentar y presentar todo lo que tenía y también empiezo a presentarme de forma solista bajo mi seudónimo Coqueus Coqueus de Main y con guitarra acústica entonces tenía las dos presentaciones de repente tenía un fin de semana con la banda y otro fin de semana yo solo y así empezaba todo esto y ahí empiezo a crear las primeras canciones o sea parto con la canción Te morderé que ahí volvió nuevamente quizás el pasado otra vez la burla la risa porque era pegajosa era pegajosa y por qué compuse algo así porque nosotros tocábamos una canción que se llamaba Vampiro del grupo Ana Banta entonces mi amigo no sé esto el bajista me dice crea algo así de esa letra algo como vampírico algo así y ya entonces empecé a componer y en el fondo lo que cuenta la canción es una historia de un vampiro que despierta en esta época en este siglo y que se enamora porque dentro de todas mis letras hablan de amor de romanticismo visto desde varias aristas y perspectivas y despertaré de un cementerio gris quien solo abandonó y la luna olvidó ritual de amor en ti derramaré ardiendo entre tu piel no me alejes con esa cruz te morderé te morderé te morderé hasta tu corazón te morderé te morderé y este fue el recuento del día de hoy terminando ya diciembre 29 de diciembre agradeciéndole a todo el mundo la sintonía que hemos tenido en Whatsapp en Facebook el apoyo de los folcloristas el apoyo de mi equipo el apoyo de la primera autoridad comunal el apoyo de mis familiares el cariño también de don Manuel Miranda el suboficial de la FAT de don Francisco Alfaro su señora así que agradecerles y decirles que Mirada Cultural continúa este 2024 y tendremos muchas novedades totalmente renovadas así que muchas gracias que pasen unas hermosas fiestas les digo que por favor si tienen alguien al lado están enojados o necesitan o quieren o les nace díganle cuánto los quieren porque créanme que cuando la persona ya no está duele muchísimo acérquense en esta fecha reflexionen quédense pásenlo bien nos vemos en el 2024 totalmente renovados un beso gigante a todos los amigos que han sido parte de este programa y que me han ayudado también al equipo de Canal del Sur y nos vemos en el 2024 con Mirada Cultural y nos vemos